Y para robar tu corazóncito mi amor Te quiero en mi presente y mi futuro Pues me siento más seguro cuando estás aquí a mi lado Que tú me quieres es mi gran orgullo Que todo lo mío es tuyo Creo que te ha que ayudar Espero darte todo lo que nenas Y mi amor a María Elena siempre va a estar disponible Quiero que conozcas la tristeza Tu alegría y tu belleza siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Que termino y que respiro que funciona en mi sentido Tenerte es como estar de buena suerte Porque nada más con verte soy feliz como no he sido Te tengo y sé que no me he equivocado Y que no hubiera encontrado la ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Y que suene bonito Que tus belleza siempre sean indestructibles Y que tus bellezas siempre sean indestructibles Tenerte significa que estoy vivo Tenerte ha sido mi mayor acierto Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado No te olvides Ya llegó María Andrés Un solitario De amor Un solitario Un solitario De amor Gracias.